¡Familia 1986! Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada veloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cocina salas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también ¡Vámonos! 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 Mira que me dibujo un paisaje y me lo hace vivir ¡Vámonos! 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 Si cuéntame ¡Vámonos! 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 Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más ¿Qué habrá dicho Dios cuando se enteró cómo me dejaste? ¡Anaya! ¡Anaya!